Final Round Esta edición fue lanzada el 22 de septiembre del 2023 Apenas han pasado 5 días desde que salió la edición Y yo me quise comprar este Binder Collection Espero más adelante poder comprarme otro producto Me gustaría también comprarme la ETB Pero ahí, vamos a ver porque todavía está demasiado caro Esta es la cuarta expansión de Escarlata y Púrpura En esta edición aparecen los primeros 151 Pokémon de la región Kanto Así que rápidamente, vamos a hacer el unboxing de este producto A ver que nos sale El ratio no es muy bueno, ya que he visto algunos videos Y en este tipo de productos, el ratio de hits no es muy bueno Creo que salen más en las cajitas de las Booster y en la CTB Pero bueno, vamos a empezar con esto Ya que también como viene el álbum, me va a servir para empezar a guardar las cartitas Le damos el paquetito Aquí están los sobrecitos con el Mew El diseño está bonito No sé si se alcanzará a apreciar en la cámara Pero el diseño está bastante bueno Aquí atrásito se ve bastante bonito el diseño Son las siluetas de los Pokémon No sé si estarán todos en esta cajita Me imagino que sí Pero repartidos por toda la caja Así que rápidamente vamos a abrirlo No me traje ningún cartonero, ningún cortador Voy a ver si lo puedo abrir Los cuatro sobrecitos Y el álbum Uh, se siente súper bien el tacto El álbum Viene con este elástico Esta banda elástica Bastante bueno Para que no se te arranquen las cartas Y Es el papel obviamente que lo cubre Ah, las hojitas son buenas Las hojitas son de estas hojitas negras Que son más resistentes que las blancas Y en espacio son 369 9 por hoja Ahí voy a ver si se alcanza a ver en la toma del teléfono Pero está bastante bonito Muy muy lindo El diseño atrás Tiene siluetas también De algunos de los Pokémon Y está muy muy bueno De verdad me gustó harto Ahí con la banda elástica queda bastante bonito Realmente no se te van a abrir las hojas Está muy bonito el álbum Vamos a dejarlo al lado Para seguir con el unboxing Ya Vamos a ver entonces Ojalá que nos salga algo bueno Como dije recién El ratio de este producto no es muy bueno En los hits Pero Algo Podría salir Me podría sorprender Voy a intentar guardar O sea Tratar de salvar un sobrecito Uno por lo menos Vamos a abrirlo despacito Porque están bastante lindos los sobres O sea el diseño De Mew Está bastante bonito Esto me ha gustado mío Así que vamos a sacar este lentito Nadie nos apura Y al otro ya lo abro normal Ya wey Ahora sí Acá Esto es el código Que igual le estoy jugando El online Así que lo dejamos al lado Por supuesto Acá he visto que el truco Que esta es la energía Así que esta la vamos a tirar Para adelante Para que nos salga de las primeritas Y veamos Así fue Mira Empezando me salió una energía Esto igual se considera hit Ya que son energías con foil Está bastante lindo Bueno el foil Igual las luces Ahí tengo dos focos de luz O sea tengo uno solo Y la luz del teléfono Así que voy a intentar ir jugando Para que se vea el foil Está bastante bonita Esa cartita Vale Empezamos con un hit Tangela Yo como no conozco Las nuevas cartas Voy a tratar de leer un poco La habilidad igual Si es que la puedo leer Dice si tu jugaste A Erika Invitation Que es la carta Desde tu mano Durante este turno Este ataque causa 60 más de daño Con una sola energía Pegaría 70 Un Koffing Bastante bonito el Koffing Dice el Pokémon Activo oponente Que ha confundido Un Psydog Creo que me molesta un poco La El brillo Un Psydog Está bastante bueno también Dice Durante el siguiente turno Del oponente A ver Durante el Siguiente turno Del oponente Ah tiene que tirar Una moneda Que no No entiendo Durante El siguiente turno De tu oponente Cualquier moneda Saldrá sello Eso dice Cualquier moneda que tire Siempre saldrá sello Ok Tenemos un Ekans Dice Tira la moneda Si sale cara Descarta una energía Descarta una energía Del Pokémon Activo oponente Ekans Un Golbat Golbat Ahí está la ilustración Dice Este ataque causa 40 de daño A uno de los Pokémones Oponente No aplica debilidad Ni resistencia Para los Pokémones en banca Un Golbat Bastante bueno Esta manzanita mordida Dice Si al final de tu turno Si este Pokémon Si esta carta está Adjunta a un Pokémon Ya que es herramienta Se cura 20 de daño Ya Creo que eso dice Un Persion Oh está bonito el Persion Vamos a ver la habilidad Dice Solo durante Una vez durante tu turno Tú puedes buscar en tu mazo Una carta de Carisma De Giovanni Carisma Quiere una carta Obviamente Revelarla Mostrarla Y colocarla en tu mano Luego baraja tu mazo Tu deck Y con 3 pega 70 Está bueno el Persion Un Magnemite Esta es El Persion No es el Reverse No Acá sale la primera Reverse Holo Las que brillan Por fuera del Pokémon De la caja del Pokémon De la imagen en sí Está bastante bonito El Magnemite El ataque abajo dice Este Pokémon Se causa 60 de daño A sí mismo Pero pega 60 Está bueno Un Magnemite Esta la dejamos ahí Todas las que sean brillositas La dejamos ahí del lado Acá me salió Otra Reverse Ya que en esta edición De Escarlata Me metieron dos cartas Reverse Holo Y un Holo Y una carta holográfica Una carta Holo Y se diera la moneda Hasta que te salga sello Este ataque causa 30 de daño Por cada cara ¿Ya? Y me salió Un Mashamp Un Mashamp Holográfico Uy está bueno El brillo Está súper genial Vamos a leer la habilidad Dice Si este Pokémon Queda Knockout Queda fuera de combate Por daño de un ataque Tira la moneda Si sale cara Este Pokémon No quedará Noqueado O sea No quedará fuera de combate Y quedará con un restante De 10 Ah ya O sea Si me matan Tira la moneda Si me sale cara No me mata Pero me deja con 10 Ah está buena Buena habilidad De esta carta Bastante buena El Mashamp Y el ataque de abajo Dice Descarta Dos cartas Del tope Del mazo oponente Y pega 100 Está buena Mashamp Buenas cartitas El siguiente Sobrecito Allá Puedo abrir los toros Un poco más rápido Ya que Ya guardé Uno Este ya lo puedo Rajar sin problema Falé al Electabuzz Es ya para afuera Es el código Para jugar Está para adelante Y sigamos Energía de hierba Ahí está el Electabuzz Dice Si Magmar está en tu banca Este ataque causa 40 más de daño Oye Por una energía buena Está muy buena Un Reinhard Dice Cambia A El Pokémon activo oponente Por uno de la banca Tu oponente Escoge El nuevo Pokémon activo Igual está Piola El ataque ese Un Tangela Este lo habíamos visto recién Koffing también Lo habíamos visto recién Un Lapras Qué bonito el Lapras Siempre me ha gustado Este Pokémon Dice Busca en tu mazo Hasta dos Pokémon Muéstralos Y colócalo En tu mano Luego Garaja tu mazo Un Tapiola Busca hasta dos Pokémon Y nos dice Pokémon es básico Bueno Busca Pokémon evolución Está bastante bueno Y con el de abajo Con Aqua Edge Pega 90 Bastante bueno Cycling Road Dice Solo durante el turno De cada jugador El jugador puede descartar Una energía básica Desde su mano Para robar una carta ¿Ya? Está buena Este estadio Pero obviamente El estadio sirve para los dos Un Scyther Uy está bonita La ilustración De este Scyther Bueno Ahí atacando Haciendo Las cuchilladas Dice Attach Une una energía básica Desde la pila de descarte A uno de tus Pokémon En banca Con el ataque de arriba Bueno Y con 3 pega 70 Scyther Old Amber Este es un Un ítem Y se coloca esta carta Como si fuera un Pokémon básico Normal De 60 de vida Esta carta No puede ser afectado Por una condición especial ¿Ya? No puede ser afectado Por condición especial Y no puede ser No te puede retirar Creo que dice Una vez durante tu turno Puedes descartar Esta carta del juego O no tienes coste De retirar Algo así dice Ya Pero la habilidad Me imagino que la habilidad De ser buena Dice Previene todos los efectos Al Pokémon No Previene todos los efectos Del Pokémon Oponente De habilidades Ahí está Previene todos los efectos De habilidades De los Pokémon Oponente A este Pokémon A que le tenga unidad A esta Ya Esta es una Reverse Uy Conchumare No me había dado cuenta Estaba pescando Esta carta La está dejando aquí No me había dado cuenta Que me salió La primera Alternativa De De ilustración Rara Uy El foy De esta carta Hermano Mira el Squirtle Bueno Está bacán No me había dado cuenta Estaba pagando Si no hubiera pegado El medio grito Oh que bonita La carta La cago El foil Obviamente con las luces Brilla bastante raro Pero Déjame ver si le pillo Le pillo Ahí más o menos Se alcanza a ver Está en la playita Está bastante bonita La carta Hermano Square 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 Dice Tira la moneda Si sale cara Durante el turno oponente Durante el siguiente turno De oponente Previene todo el daño Hecho a este Pokémon Por ataques Esta cartita Debe tener un costo Déjame buscarla Rápidamente Ya Revisé el valor De la carta Esta carta En dólar Sale 18.62 dólares Y en pesos chilenos Son 16.700 pesos Así que ya me salió Una cartita De 16 loquitas Un Squartus De arte Alternativo Ilustración rara Que se le llama Bastante bonita Y Buena Sobrecargado Buena Mano Buena Buena Oh Que tengo suerte Y eso que yo ni agarrar Esta caja Esta caja la agarró La señora Que me vendió La vendedora Yo quería agarrar La caja que estaba al lado Mañana voy a ir A darle un besito A la señora Giovanni Carisma Uy weón La carta Que la hermosa Mira Este tiene Dos estrellas Pero este tiene Dos estrellas Pintadas Con dos estrellas Doradas Esta carta Entonces me salió Una carta Que es Vamos a buscarla El tiro Espérame Espérame Me salió Entonces Esta carta Y esta carta Es ultra rara Tiene las dos estrellitas Tiene las dos estrellas Ahí Es una carta Ultra rara Pero está Bastante bacán El relieve Que tiene la carta Está muy buena Esta carta Vale Cinco dólares Aproximadamente En pesos chilenos Son como cuatro mil Y algo Ya Esta carta Vale cinco dólares Y son cuatro mil quinientos Pesos chilenos Pero igual Buena Y esta carta Es a la cara Sobre bastante bueno Sobre cargadito Con dos hits Pero hits bueno Y dice Coloca una Dice Coloca la energía Unida Al pokémon Activo De tu oponente En su mano Devuelve la energía Que tenga un pokémon Activo Oponente A la mano Obviamente del dueño Si lo haces Une una carta De energía Desde tu mano A tu pokémon Activo Está bastante buena Entonces si el pokémon Activo Oponente Tiene una energía Se la saco Se la subo A la mano Del oponente Y yo me bajo Una energía Al pokémon Activo O sea Primero le coloco Energía Al pokémon De la básica Y después juego Esta carta Y así juego Dos energías En este turno Buena Está bastante buena Oh que bacán Buena la cartita Ya Energía ahí Y vamos con el otro sobrecito Vamos que me salga Otro sobrecito cargado Que me salga Otro sobrecito cargado Señor Me empiezo a comprar Puro kit De esto Jeje Ah no puedo sacar Los mechitos Vamos 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 Código Una para adelante Vamos rápidamente Energía siniestro El Saido Que es el que vimos En delante Un Ekans Que es el que vimos En delante Creo Un Q1 Me voy a detener En las que no hemos visto Obviamente Vamos a leer la habilidad Dice Solo si este Pokémon Está en tu banca Los ataques usados Por Marowak Causan 30 más de daño Al Pokémon activo Oponente Antes de aplicar Debilidad de resistencia Ya Tengo que tener Al Q1 abajo En la banca Y estar con Marowak Como Pokémon activo Los ataques que pegue El Marowak Van a pegar 30 más Bueno El ataque abajo Se tira 2 monedas Este ataque causa 10 de daño Por cada cara Ya Q1 Está bueno el Q1 Un Bulpix Tira la moneda Si sale cara El Pokémon activo Oponente Queda quemado Pega 20 Un Charmeleon Uno con una energía Pega 20 Contra energía Pega 90 Descarta una energía De este Pokémon Un Parasek Dice Tira 2 monedas Busca en tu mazo El número de Pokémones hierbas Ah Busca en tu mazo La cantidad de Pokémones Por las caras Que me hayan salido Y colócalo en tu banca Luego baraja tu mazo Si te salen 2 caras Busco 2 Pokémon Y hierbas Me sale una cara Busco 1 Obviamente Un Cloister Pega 80 Con este ataque Con 2 energía Y dice Durante el siguiente turno El oponente Este Pokémon Que Toma 80 Menos de daño De ataques Ah Recibe 80 Menos de daño De ataques Está bueno Un Cloister Bueno Prime Como primera Reverse Holo Este Pokémon Queda confuso Con la primera técnica Pero pega 40 Con la de abajo Dice Si este Pokémon Está confundido Este ataque No hace nada Pega 150 Ya Primero River Holo La segunda River Holo Me salió un Flareon Oh está bonito La ilustración Del Flareon Dice Tira la moneda Si sale cara Descarta Una energía Del Pokémon Activo Oponente Ya Y la de abajo Dice Si tu Si el Pokémon Activo Oponente Es un Pokémon X O un Pokémon B Trata que causa 90 más de daño Ah Está buena Y la Y la Holo Que sería Aerodactyl Uy la ilustración Está buena Está bonita Esta dice Si el Pokémon Activo Oponente Es un Pokémon Evolución Devuélvelo A A la etapa Anterior De evolución Ah ya Está diciendo Si el Pokémon Activo Oponente Es un Pokémon Evolutivo Si está evolucionado Lo devuelvo A la mano Del oponente Ya No Debe tener algún juego Esta carta obviamente Pero No sé todavía Que Que función Tendrá esa habilidad Y vamos Por el último Sobrecito Ah por lo menos Ya estoy pagado Ya con los hits Que me han salido Pero acá Me puede salirme Un hit más Esto puede ser Épico Papus Vamos vamos Código para el lado Energía para adelante Y Vamos Con Energía psíquica Cubone Que ya lo vimos Magnemite Que ya lo vimos Un Caterpie Este no lo había visto Dice Si el Pokémon Si el Pokémon Activo Oponente Es Pokémon Hierba Este ataque Causa 30 Más de daño Ya Unidi Dice Busca en tu mazo Hasta 3 Pokémon De diferentes tipos Muéstralos Y colócalos En tu mano Luego baraja tu mazo Hoy está bastante buena Esta técnica Un mug Dice Durante el siguiente turno El oponente Los ataques usados Por el Pokémon Defensivo Cuestan Una energía más Y el costo retirada Cuesta una energía más Tapiola Y con el ataque abajo Pega 180 Contra energía Siniestro Y una de la otra Pega 180 Está bastante bueno El mug Daisy Dice Roba dos cartas Míralas Y ¿Cómo? Dice Roba dos cartas La primera habilidad Y la segunda habilidad Dice Mira Las cartas de premio Que están boca abajo Está buena esta carta No Está buena esta carta Venomoth Dice El Pokémon activo De tu oponente Queda confuso Durante el siguiente turno Del oponente No se podrá No se podrá usar Cartas de ítem Desde su mano Hoy está buena Este ataque también Y con el abajo Pega 90 Venomoth La primera Reverse Un Magikarp Tira la moneda Hasta que salga sello Por cada cara Roba una carta ¿Ok? Acá ya Este Sore Ya no me salió cargado Un Sore normal Me salió la segunda Reverse Un Dragonite Dice El Pokémon en juego Ah Tu Pokémon en juego No tiene coste de retirada Uy Está bueno Esa habilidad Y el ataque de abajo Dice Descartas dos cartas De tu mazo Pero pega 180 Claro que hay que tener Energía agua Y energía eléctrica Está bonito el Dragonite Y Uy Un Mewtwo Que bonito Uy Qué bonito el Mewtwo Estas cartas Holográficas No valen mucho Pero Pero está bonito El Mewtwo Dice Durante El siguiente turno De tu oponente Si este Pokémon Es dañado Por un ataque Incluso Quedando Knockout Coloca Los contadores De daño En el Pokémon Atacante Equivalente Al daño Hecho a este Pokémon Ahí Si te pegan Con 100 Y te matan Tú le pegás 100 de vuelta Está buena La técnica Creo que es así Durante el siguiente turno De la oponente Si este Pokémon Es dañado Por ataque Incluso Matándolo Incluso dejándolo Knockado Coloca los contadores De daño En el Pokémon Atacante Equivalente al daño Hecho a este Pokémon Si Si te atacan Con 100 Pegáis 100 de vuelta Está bueno Y el de abajo Descarta dos energías De este Pokémon Pero pega 130 Youtube Está bastante bonito Oye Están muy buenas Las cartas Me salieron Estos dos hits En esta apertura Y eso amigos Espero que les haya gustado El video Recuerden dejar su lindo like Suscribirse por favor Me ayudarían mucho Si se suscriben Ya estamos llegando A los mil suscriptores Para empezar A traer más videos Voy a empezar A traer más videitos De Pokémon De mitos y leyendas Y por supuesto Que los gameplays Los gameplays activos Los retro y los nuevos Va a seguir Y eso amigos Muchas gracias por ver el video Nos estamos viendo Bye